Dicen que nadie se muere de amor, que el corazón no se rompe, que solo se aboya. Pero, ¿qué crees? Eso es mentira, y la ciencia lo puede comprobar. Un corazón sí se puede romper, y no, no estoy hablando en metáfora. Ese peso que sientes en el pecho después de una traición, esa falta de aire, ese crujido invisible, no es tu imaginación. Y esto es lo que te va a volar la cabeza. Tu cuerpo no distingue entre herida en la piel y una herida en el alma. Así que prepárate, porque el día de hoy, la ciencia nos obliga a buscar la otra cara del corazón roto. A ver, ¿cómo está eso que el cuerpo no distingue? Suena a frase bonita, ¿no? A poesía, pero no. Esto es literal. En varios estudios, como los de la investigadora Naomi Eisenberger, los científicos hicieron algo casi cruel. Metieron a gente con el corazón recién roto en máquinas de resonancia magnética. Imagínate nomás la escena. Estás en un tubo ruidoso y claustrofóbico, intentando no moverte, y en lugar de mostrarte paisajes o cosas bonitas, te ponen una foto de la persona que te acaba de romper la vida. Era un acto de crueldad científica, pero lo que descubrieron fue revolucionario. Vieron en tiempo real cómo esa parte del cerebro, la que se enciende cuando te golpeas el dedo chiquito del pie con un mueble, la corteza cingulada anterior, se iluminaba con la misma intensidad. Para tu cerebro, el dolor es dolor y punto. No tiene un cajón para dolor físico y otro para dolor emocional. Tiene un solo y enorme botón de pánico que grita, ¡alerta! ¡Algo está muy mal! Y la razón por la que tu cerebro se toma tan en serio este dolor, la razón por la que lo eleva a la categoría de herida física, es por una simple y aterradora razón evolutiva. Cuando alguien te parte el alma, tu cerebro, ese traidor sentimental con doctorado en biología, no lo interpreta como, ¡ay, qué triste, me rompió en el corazón! No, lo interpreta como una amenaza de muerte. Literalmente, piénsalo. Para nuestros ancestros que vivían en tribus de 50 a 100 personas, el rechazo social o el abandono de la pareja no era un simple drama. Era, literalmente, una sentencia de muerte. Significaba perder protección, acceso a recursos y quedar solo frente a los depredadores. Tu cerebro no ha tenido una actualización de software en más o menos 200.000 años. Sigue corriendo con ese sistema operativo prehistórico. Por eso, cuando tu pareja te deja, tu cerebro no piensa, ¡ok, a bajar Tinder! No, piensa, me acaban de expulsar de la tribu, voy a morir solo en la sabana. Y entonces, sin pedirte permiso, se activa la alarma. La amígdala, esa gritona neurótica que vive en lo más profundo de tu cabeza, entra en un pánico total. Le grita al resto de tu cerebro y tu cuerpo obedece. Empieza a inundarse en adrenalina y cortisol, los químicos del caos. Y el cortisol es un veneno lento y silencioso. No solo te quita el sueño, es una hormona catabólica. O sea, empieza a descomponer los tejidos de tu cuerpo para obtener energía de emergencia para esa lucha o huida imaginaria. Altera tu memoria, haciendo que recuerdes el evento traumático con una claridad brutal, mientras olvidas otras cosas. Y lo más brutal de todos, debilita tu sistema inmunológico. ¿O a poco no te ha pasado que después de una ruptura, te dan la peor gripa de tu vida? No es casualidad, tu cuerpo está tan ocupado en la guerra emocional, que baja la guardia contra los invasores reales. Pero el verdadero problema, la razón de la obsesión, es otra. Es la dopamina. Sí, esa molécula rara. Cuando estabas enamorado, tu cerebro se volvió adicto a los chutes de dopamina que esa persona te daba. Cada mensaje, cada risa, era una ficha en el casino químico de tu cabeza. Te sentías literalmente en la cima del mundo. La antropóloga, Helen Fisher, una leyenda en este tema, metió a gente con el corazón roto en máquinas de resonancia magnética. Y lo que vio fue brutal. Las áreas del cerebro que se activaban, eran las mismas que en adictos a cocaína que no recibían sus dosis. El área tegmental ventral y el núcleo accumbens, nuestro circuito de recompensa, estaban en llamas, gritando por más. La ciencia lo confirma. No solo sientes que necesitas a esa persona. Tu cerebro, a nivel químico, está convencido de que la necesitas para sobrevivir. Pero ahora que ya no está, ese casino cerró. El dealer desapareció. Y tu cerebro, entra en un síndrome de abstinencia. Es como si durante meses hubieras estado viviendo en un palacio lleno de luces y música. Y de un segundo a otro, te echaran a un sótano oscuro y frío. Mientras una alarma de incendios no deja de sonar. Es una tortura sensorial y química. Y como buen adicto, tu cerebro te sabotea. Te engancha con algo llamado recompensa intermitente. El mismo mecanismo que usan las máquinas tragamonedas. Te hace pensar. Ay wey. Chance si le mando un mensaje me va a contestar, ¿no? Y esa pequeña posibilidad de recompensa es suficiente para mantenerte enganchado en el ciclo del dolor. Revisale el perfil solo para ver qué ha puesto. A lo mejor mándale un mensaje a ver si te contesta. Oye, ¿recuerdas esa canción que tanto les gustaba? No es amor, bro. Es tu sistema nervioso buscando su dosis. Esa necesidad casi física de revisar el teléfono. Esa es la dopamina gritando por su dosis. Una guerra química dentro de tu propio cráneo. Y todo este caos nos lleva de vuelta a la pregunta principal. Ok, la mente es un desastre. La química es una locura, pero el corazón, el músculo, la bomba que te mantiene vivo, ¿esa se puede romper de verdad? La respuesta, y aquí es donde la cosa se pone aún más seria, es que sí. Existe una condición médica real llamada cardiomiopatía de Takotsubo. Los médicos de forma más directa le pusieron un apodo, síndrome del corazón roto. Quizás hayas escuchado hablar de él, ¿no? Y lo más brutal es que la gente que lo sufre llega a urgencias convencida de que está teniendo un infarto masivo. El dolor es idéntico, una presión brutal en el pecho, sudor frío, dificultad para respirar. Los médicos corren, preparan el desfibrilador, te meten en la sala de cateterismo y se encuentran con la sorpresa. Las arterias están limpias, no hay coágulos, y ahí es cuando el cardiólogo, en lugar de preguntar, oye, ¿usted qué comió? Pregunta, oiga, ¿qué le pasó? La causa del infarto no está en tu sangre, está en tu historia. Resulta que esa tormenta de hormonas del estrés, ese tsunami de cortisol y adrenalina, que inunda tu cuerpo tras un shock emocional, es tan violento que puede, literalmente, aturdir y envenenar tu corazón. La descarga es tan masiva que el músculo del ventrículo izquierdo se debilita, se paraliza y se hincha de una forma muy peculiar. Cuando los médicos ven la imagen en un ecocardiograma, el corazón se parece a una vasija que usaban los pescadores japoneses para atrapar pulpos, de ahí su nombre, Takotsubo. Los médicos también lo llaman aturdimiento miocárdico. Es como si tu corazón hubiera visto un fantasma y se hubiera quedado congelado de miedo. La capacidad del corazón para bombear sangre se desploma, a veces hasta un 10 o 20% de su capacidad normal, que es exactamente lo que pasa en un infarto severo. La única diferencia es que, con suerte, esta parálisis es temporal. No es un poema, no es una metáfora, es un diagnóstico en una sala de urgencias. El dolor emocional puede, literalmente, cambiar la forma de tu corazón. Entonces, si el dolor es físico, la adicción es real y el corazón puede romperse, ¿estamos condenados? ¿O cuál es la salida? Pues irónicamente, la salida está en la misma biología que nos metió este lío. Así como el cortisol puede sentirse como un fuego que quema, la oxitocina es el agua que lo apaga. La llaman la hormona del amor. Pero es más que eso, es la hormona del vínculo, del abrazo, del amigo, de la confianza. Se libera con una conversación honesta, con el apoyo de tu familia, con el cariño de una mascota. Y no es solo un consuelo para el alma, la oxitocina es un cardioprotector. Ese abrazo con tu mejor amigo o con tu mejor amiga, no solo te reconforta, es medicina real para tu corazón. Y luego, está la magia de la neuroplasticidad. La cicatriz, la verdad, nunca se va del todo. Y está bien que así sea. Con el tiempo, te das cuenta que esa cicatriz no es una marca de debilidad o de fracaso. Es la prueba de que tuviste las agallas de sentir, de querer a alguien tan profundo, que tu cuerpo y tu cerebro tuvieron que pelear una guerra mundial para poder sanar. Y esa, es una batalla que siempre, siempre valdrá la pena contar.